Muy buenas, soy Freddy Ligi y os voy a proponer hoy una serie de actividades para que los más peques desarrollen el juego en casa. Es decir, lo que vamos a intentar hacer es a través de manualidades hacer una serie de juegos para que desarrollen las habilidades divirtiéndose en casa. Bueno, pues lo que vamos a hacer es primero ver los materiales que vamos a utilizar para hacer los juegos, luego veremos los juegos hechos y al final lo que vamos a hacer es desarrollar el juego en la moqueta de casa. Bueno, pues aquí tenemos el material que vamos a necesitar para construir los diferentes juegos. Tenemos maderas, vasos, el cartón del papel cuarto de baño, unos palillos chinos, cola, tijeras, bolígrafo, rotulador, gomas, alicates, martillo, clavos, cartulina, alguna lata si tenéis por ahí también valdrá. Papel de plata para hacer alguna pelota y lo más importante, las pelotas de golf. Bueno, pues con esto, con todo este material vamos a construir los diferentes juegos. Bueno, pues vamos a empezar a hacer con un papel de plata de más o menos de un metro de largo, una pelota de golf, dándole vueltas y vueltas y vueltas, le iremos dando así poco a poco hasta conseguir algo como esto. Pueden ser diferentes tamaños, pero sirve al final para que sea una pelota de golf. Listo. Bueno, y para hacer una rampa tenemos aquí unos alicates, un martillo, un par de clavos y unos cachos de madera de caja de fruta. Entonces lo que vamos a hacer es poner el lazado de aquí, arriba, le ponemos la rampa aquí, metemos un clavo, esto que os ayuden vuestros padres, hay que tener cuidado, y le vamos a dar aquí un par de martillazos para que quede fijo, y lo que vamos a hacer para que no se caiga es poner otro clavo aquí abajo. Bueno, pues aquí tenemos el kit completo, vamos a ir uno por uno, vamos a explicar los juegos, esta sería la rampa de lanzamiento. Ahí tenemos el volteo, ahí tenemos otra rampa para tirar un tiro lateral, ahí tenemos a Coco, hola, seguimos por aquí, tenemos el túnel, con el oso este, o con el gorila, como se llame, luego tenemos la rampa Pokémon, con su salto ahí entre el, por el agujero ese, y aquí tenemos el culumpio, seguimos con el zig zag, y por fin llegamos ahí al green. Bueno, pues todos estos juegos los podéis utilizar individualmente, o hacer un circuito para poder contar los golpes. Vamos a elegir la de enjogan. Vamos a elegir la de enjogan. Vamos a elegir la de enjogan. ¿Qué os ha parecido? Bueno, campeones, espero que os haya gustado, y espero que lo hagáis en casa, pero siempre después de los deberes, eh. Muy importante los deberes. Venga, cuidaros mucho. Hasta luego.